Y la jovencita reciba en un beso, como caramelo de Afro-Bolivia. Qué lindo es mi color, hermano, mi orgullo y mi felicidad. Yo soy afro-boliviano, cultura, raza y identidad. Hasta la vuelta del año, quién sabe, vamos a hacer un bonito recorrido. Hasta la vuelta del año, quién sabe, vamos a hacer un bonito recorrido. Qué lindo es mi color, hermano, mi orgullo y mi felicidad. Yo soy afro-boliviano, cultura, raza y identidad. Mira, 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 mira cómo se mueve. Mira, 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 mira cómo la baila. Quisiera bailar, quisiera gozar. Al comparte sus caderas, caramba. Quisiera bailar, quisiera gozar. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están las palmas? Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Bueno, muchas gracias mi gente. Esto es el Fuego de los Provolviendo para todos ustedes En la familia de Navarra Ya nos conocemos Estamos vamos a decirles gracias por las Pablas ¡Las Pablas, 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 Pablas! Feliz aniversario del 18 de marzo ¡Hasta la próxima! ¡Vamos viviendo! Queridos amigos, también nos vinimos al barrio 18 de marzo Que está cumpliendo 39 años de aniversario Vamos a charlar un rato con la presidenta del barrio Gracias por la cobertura que nos da en este momento Noticias Villanas Agradecer su entrevista de la Miss 1 de mayo Bueno, también agradecer a todos los vecinos que hicieron presente a este nuestro aniversario Esperemos que se disfruten de esta fiesta y pásenla bien Y también felicitar a todos los padres de familia por el Día del Padre También estamos con Doña Teresita Iriarte del Control Social Coméntenos un poco sobre el aniversario del 18 de marzo Bueno, en primer lugar muchas gracias Marito por hacernos esta entrevista Y agradecerle la invitación a la señora Rosemary Que está cumpliendo su barrio 39 años el 18 de marzo Muchas felicidades que el Señor me las bendiga Y por el Día del Padre también muchas felicidades Y bendiciones para todos y lo que se pueda traer al barrio va a ser bienvenido Gracias También estamos con Rudy Mariaca ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando aquí en el aniversario del barrio 18 de marzo? Felicitar a este hermoso barrio 18 de marzo ya que es un barrio vecino de mi barrio, el barrio Bolívar Felicitar a la profesora Rosemary, presidente del barrio 18 de marzo En su nuevo aniversario, felicitar a esta hermosa gente que está acá acompañando en su aniversario Dios me lo bendiga y bueno, muchas felicidades También nos encontramos con el infaltable licenciado Mateo, querido Siempre él acompañando a los presidentes del barrio Comentanos, ¿qué tal la estás pasando aquí? Bueno, gracias Dayana, gracias Mario Gracias a cada uno de los presentes acá como es la presidenta del 18 de marzo Muy agradecido la verdad por la invitación que me hace a su aniversario Gracias profesora Rosemary Gracias a cada uno de los presidentes de los barrios Como siempre, visitando los barrios y no es la excepción ahora el barrio 18 de marzo que cumple años Entonces felicitar a cada uno de los vivientes de este barrio, a los vecinos Y como no, a través de su presidenta poder tener el compromiso de seguir trabajando de la mano con ella Seguir apoyándola, seguir viendo las necesidades que tiene el barrio Y poder ayudarla a hacer una excelente gestión Un saludo a este hermoso barrio a través de su dirigente De parte del concejal Denis Guzmán, del alcalde Johnny Fernández Y eso es lo bueno, que venimos y compartimos con los vecinos Estamos siempre, todos los días en los barrios No solamente hoy en la Villa Primero de Mayo, sino también en los demás distritos Y eso es lo que hacemos, trabajo, gestión y llevar adelante una excelente gestión del gobierno municipal A la cabeza de nuestro querido alcalde Johnny Fernández Gracias a la invitación de la compañera Rosemary Hinojosa en su 39 aniversario En esta gran serenata con gran éxito, al trabajo mancomunado que han tenido Y unidos todos lo han logrado y está muy hermoso Felicita a todos los vecinos de acá del barrio 18 de marzo Estamos nuevamente aquí en otro barrio, felicitando al barrio 18 de marzo por su 39 aniversario Felicitar a la profesora Rosemary por la organización Muy bonita, muy buena organización Felicitar también a los de la Junta y a todos los presidentes que han venido en este aniversario del barrio 18 de marzo Muchas felicidades y que Dios nos bendiga Felicidades 18 de marzo Se le va a hacer un reconocimiento Le doy la palabra a la señora Rosemary Hinojosa, presidenta del barrio 18 de marzo Hacerle este reconocimiento porque esta familia ha sido lo que ha hecho muchas cosas aquí en Santa Cruz Y bueno, y nosotros, la señora Gladys de la Barba, expresidenta también Queremos condenar el trabajo que hicieron sus hijos Ella también como mujer, una buena mujer, una buena madre Y es ese ejemplo que queremos dar a esta familia que está yendo por todo Santa Cruz y muy reconocido Junta de Sinal, barrio 18 de marzo Reconocimiento a la señora Gladys Barba Un reconocimiento especial por ser ícono cultural de Sala Afro Boliviano Tenemos el orgullo de tenerla en nuestro barrio 18 de marzo Reciba usted nuestro más sincero agradecimiento Y nuestras consideraciones más distinguidas Santa Cruz 18 de marzo 2022 Muchas gracias Y dar las gracias a este reconocimiento que nos están entregando Tal vez en momentos pasados no hemos tenido tal vez reconocimiento o tal vez algún tipo de premio Pero el cariño siempre ha estado de las personas que nos han estado apoyando, siguiendo nuestras cosas Hay muchos padres aquí que sus hijos han bailado con nosotros, han estado en concurso con nosotros Entonces, ¿qué más podemos agradecer nosotros que confíen en lo que nosotros hacemos? Nos sigan en las redes sociales o en cualquier cosa que nosotros hagamos Hago este reconocimiento por estar siempre apoyando a los deportistas de nuestro barrio Agradecer por lo que trajeron los proveos y bueno, seguir apoyando siempre al deporte Le hacemos este reconocimiento en nombre del barrio 18 de marzo y del director Agradecido una vez más con ustedes, la verdad que el deporte es algo sano y vamos a seguir contribuyendo Felicidades a todos por estos 39 aniversarios Le voy a hacer el reconocimiento a la señora Teresa por habernos visitado Por favor, felicitarla por el trabajo que desempeño, muchas gracias Un fuerte aplauso por favor Control Social, ahí se le está haciendo la entrega de un pequeño reconocimiento de nuestro barrio Hacia su persona Y que nos quieran apoyando por las necesidades de nuestro barrio Felicitarlo porque ha sido el que nos ha ayudado para traer las máquinas, la limpieza aquí a nuestro barrio Y vamos a seguir pidiendo las obras a los que necesitamos Muchas gracias, primero Un fuerte aplauso por favor, muchas gracias por hacer gestión Y bueno, que no sea la primera o última vez que nos visita Muchas gracias Gracias, licenciado, a todos Y cuando muera Siempre sabrás Que mi amor por ti Vive para siempre Tú eres la fe de mis temores La libertad de mis prisiones Eres mi paz en cada momento Porque comprendes mis sentimientos Y sin final con todo el corazón Siempre te doy a amar Eres mi razón Y es que mi amor Si quedara a vivir Entre tu ser Para siempre en ti Después de morir Para siempre en ti Porque te amo Porque te amo Y te necesito Y solo tú Te necesito Y solo tú Te necesito Y solo tú Y solo tú Y solo tú Y solo tú Siempre sabrás Que me aburriré Que me aburriré Pa' que cante Pa' que brinquen, bailen, salten Hoy me voy a embolachar Queda loco de remate Eso se hizo pa' que canten Pa' que brinquen, bailen, salten Hoy me voy a embolachar Queda loco de remate Y así, así es Borracho de loco hasta el amanecer Tu pierna llorando por una mujer Cada que la pienso me ponga a beber Y así, así es Borracho de loco hasta el amanecer Tu pierna llorando por una mujer Cada que la pienso me ponga a beber Eso se hizo pa' que canten Pa' que brinquen, bailen, salten Hoy me voy a embolachar Queda loco de remate Esto se hizo pa' que canten Pa' que brinquen, bailen, salten Hoy me voy a embolachar Tu pierna loco de remate Y así, así es Borracho de loco hasta el amanecer Tu pierna llorando por una mujer Cada que la pienso me ponga a beber Y así, así es Borracho de loco hasta el amanecer Tu pierna llorando por una mujer Cada que la pienso me ponga a beber Mirada Mario, no sé qué pasa aquí con nuestra Miss Primero de Mayo Pero yo creo que este ambiente tan hermoso De acá del barrio 18 de Marzo La ha distraído mucho Así que, mire, 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 mire Ve, el teléfono, el WhatsApp O sea, prácticamente está en otra, digamos Y mire esta belleza aquí, este barrio No, son calumnias Yo como siempre, responsable Muy atenta al público Al cariño de la gente Son calumnias, como digo ¿Y? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Soy yo o son? ¿Y usted es tóxico? No ¿No? No, no, no ¿Tiene esposa, sí? Claro que sí ¿Y con quién chatea? ¿Qué hace? ¿O está viendo las redes? No estoy revisando las redes, nada Está viendo las redes No hay ningún tóxico para que sepan ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina sobre las personas tóxicas? Así que no dejan ahí estar tranquila a las demás personas Son dañinas, pues Y no sirven ni para la pareja ni para la sociedad No, daña la relación Sí, no, ¿eh? ¿Cuál es el consejo que usted le da a los que están de noviecito empezando Y están peleando con sus toxiquedos ahí? Con sus toxiquedos ahí Alejarse de los tóxicos y de las tóxicas Alejarse de los tóxicos y de las tóxicas Eso es, alejense de mí, alejense de mí No, yo soy, no, yo soy tóxica ¿Su mujer no es tóxica? No, no ¿Por qué? Es que cuando uno es tóxica es cuando uno quiere, dicen ¿Será verdad eso? No, no creo, no creo Lo tóxico no tiene nada que ver con el amor, así que Hay que tomar en cuenta ese consejo porque él ya es una persona ya con experiencia Entonces voy a dejar de ser tóxica Voy a dejar de ser tóxica